Yo sé que siempre te gustaron los zapatos caros Que hubieras preferido un abogado Que tus amigas nunca me quisieron Porque en el amor eres regalado Yo sé que nunca te gustó correr detrás de un bus Que siempre te sentiste cargando una cruz Yo sé que tú querías vivir en Nueva York Tu papi no tenía para apagar la luz Fuiste la que nunca me dejó cantar Siempre me rogaste que fuera a estudiar Ahora ve corriendo y cantar a tu papá Que ahora todo el mundo canta en mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago conciertos en estadios Revento la radio y tú cuando estoy pom 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 Que ahora tus amigas quieren fotos conmigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Yo que siempre quise vivir esto contigo Solo te quiero mi canción